¡Ay, Felipe! ¿Cuándo vamos a tener agua en la cocina? ¡Ay, Dios! Tuve que traer el agua del inodoro. ¡Ay, Dios! ¿Se le antojaron fideos? Hay que hacerle fideos entonces. Pero poneme un poco de agua, porque si no, sin agua no se puede hacer nada. ¿Está el huevo ahí? Me parecía que el huevo se me había ido. Ay, tengo que seguir ensayando. ¡Bee! ¡Bee! Solo al Felipe se le ocurre agarrar una changa para ser de pesebre viviente. ¡Ay, Dios! El Pepe hace de Gaspar, me parece. El Felipe hace de Melchor. Lo que no sé quién va a ser el rey mago negro. Me parece que están tratando de convencer al hijo de la carbonería. Como no se baña nunca, parece en él. A mí me dieron a elegir entre una oveja o la Virgen María. Como para la Virgen María parece que no daba por la edad, al final elegí la oveja. ¡Bee! 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 Estoy practicando desde esta mañana. La verdad que yo no sé cómo hablan las ovejas, porque vivas nunca las vi. Y las ovejas las conozco nada más con mangas y con botones, o si no, cuando las comemos en el horno. ¡Bee! 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 El Felipe dijo que esto se va a hacer en un shopping en el patio de comida. Por suerte, porque yo creo que si me agarra un poco de hambre al mediodía me voy hasta el barcito y nadie le va a negar un pancho y una coca a una pobre oveja muerta de hambre. ¡Bee! 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 Ay, Dios, mira cómo tengo todo esto. Lo bueno es que pagan cinco pesos la hora, eso es bueno. En este país al final gana más una oveja que un maestro. Falta conseguir un enano para que haga del niñito Jesús. Pero los enanos están muy difíciles, tienen mucha salida últimamente. Se están llamando para trabajar de todos lados y me parece que muchos enanos no hay. Ojalá que con este emprendimiento tengamos buenas críticas y podamos salir con el pesebre en gira por la costa. Momentito que tengo las manos en la masa, ¿eh? ¿Quién será de los dos ahora? Ay, Dios. Momentito, ya voy. Ay, Dios. Es que no, me parece... No me vas a engañar más vos, me parece que es eso. Hola, ¿quién es? De la carpintería. De la carnicería no, mire, yo hoy estoy amasando, vamos a comer fideos con manteca. Soy el carpintero. ¿El carpintero, me dijo? No, a San José ya lo tenemos, ¿eh? Sí, para el pesebre lo único que nos falta es el burro. Si quiere hacer de burro, suba, que le tomo las medidas. Felipe, yo no puedo abrirlo, siempre es lo mismo. Felipe está subiendo el burro. Felipe. Felipe.